Decidiste de carme, yo no lo pude evitar De que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querida, no te voy a perdonar Pero que rica esta cumbia No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar Ay, como dices, no te voy a perdonar Si es Ay, pero que rico Ay, pero... A la broma Oye, Paquito Ahora va, vea Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar No te vayas tu querida, no te voy a perdonar Y así, 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 ya te dije, ya te dije que no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. Ay, Dios. ¡Adiós! ¡Cosero! ¡Así! ¡Binaron! ¡Tení un gol! ¡Como dice el gritar! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Gracias! ¡Aplausos, aplausos para Dina! Ahora vamos a tener...